Música Mucho más allá del universo, los planetas son hinchos vallables Las estrellas brillan por su ausencia, los enigmas toman por sí Cápsulas de luz flotan dispersas, con un hábitat dispositivo Hecho de metal y albanizado, recubierto brazos de aromía En la tierra soy un extranjero, y me guío por distintas manos Tengo programado el pensamiento, y he olvidado ser un ser humano Música 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 Música